Gracias, diputada. Ahora, la reforma que se trata es de gran trascendencia, ya que con ella se modifica radicalmente la forma de vida en que el trabajador termina sus días. Morena tiene claro que los trabajadores deben recibir como pensión lo justo a lo que fue su vida productiva a este gran país. No podemos permitir que por algunos legisladores que ni siquiera tienen claro lo que están proponiendo crear, ya que no definen con toda claridad el término con el que se designa a la paraestatal, la Comisión de Hacienda que pretende convertir al Fondo Nacional de Pensiones de los Trabajadores al Servicio del Estado, pensioniste, en una FORE que opere bajo el esquema privado, esquema que de ninguna manera favorece los intereses de los trabajadores. El pensioniste durante los últimos años viene cumpliendo con el fin para que, el cual fue creado, cumpliendo con el objeto fundamental de su creación, que es el fortalecer los recursos de los trabajadores, para que llegado el momento de su retiro, sus ahorros e inversiones que esta FORE les otorgó, les permita tener un retiro digno y decoroso. Sin embargo, con la reforma que legisladores corruptos proponen, lejos de fortalecer el ahorro, reduce al mínimo los productos, beneficios que pueden obtenerse para el trabajador. El problema de las bajas pensiones no se debe a las bajas cotizaciones, sino al modelo económico que no genera empleos suficientes y salarios dignos, razón por la cual lo que se debe a optimizar es el salario y ahorro de los trabajadores. Con esta reforma, lo único que se consigue es reducir aún más la responsabilidad del Estado en materia de pensiones. La normatividad actual de pensionista garantiza mayores beneficios a los trabajadores. El cambio de pensionista se dará precisamente porque ha otorgado los mayores rendimientos. Según datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, de marzo de 2011 a agosto de 2015, fue la administradora de fondos con mayor rendimiento para las cuentas de la población de 60 años y más, y se ubicó en segundo lugar para las de la población de 37 a 45 años y de 46 a 59. Es por ello que privatizarla representa un jugoso negocio para las empresas corporativistas, por lo que en Morena buscamos defender los ahorros de los trabajadores, que es producto del esfuerzo diario de su trabajo. En conclusión, la reforma transferirá a manos privadas una parte sustancial de los rendimientos del dinero ahorrado por los trabajadores y al mismo tiempo los deja desprotegidos ante los riesgos de pérdidas. Es cuanto, señora diputada.